¡Cocomelon! ¡Nina! ¡Lucy! ¡Mateo! ¡Juguemos! A disfrazarse en Halloween y ver lo que podemos ser Soy un pequeño dinosaurio, soy muy aterrador Y un pequeño dinosaurio hace ruidos así ¡Ror! 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 ¡Sí! Soy una bruja muy risueña, siempre estoy feliz Y una bruja cuando ríe hace ruidos así ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Soy la pequeña niña lobo y siempre yo juego así Y una pequeña niña lobo hace ruidos, así Soy un pirata muy valiente, yo soy el más gruñón Y un pirata muy valiente hace ruidos, así Soy un osito de peluche, yo soy el más feroz Y un osito de peluche hace ruidos, así Es una muña muy pequeña, el más pequeño es él Y una muña muy pequeña hace ruidos, así Es un fantasma escurridizo, él es muy jugador Y un fantasma escurridizo hace ruidos, así ¡Bingo! 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 ¡Bingo!